Bien, seguimos en el meridiano. Tú sabes que a principios de semana, o la semana pasada, en estos días, no retengo el día, el presidente Leónel Fernández tuvo una reunión por el Congreso que están haciendo y eso. Y ahí él advirtió que va a ser implacable, implacable contra los traidores y los indisciplinados y que va a cortar por lo más sano temprano. Al que se descubra en este proceso que fue un traidor que todavía está cercano al gobierno o que es indisciplinado, que esté poniendo temas antes de tiempo y ese tipo de cosas, cuando ahora se está en un proceso de evaluación y luego de escogencia de las nuevas autoridades, pero en el marco de la institucionalidad partidaria y el respeto a todos los estatutos, el que no asuma eso para afuera temprano y mucho más para evitar que les pase lo que les pasó tanto al PLD como a la fuerza del pueblo, que un mes, una semana, días antes, candidatos bien posicionados renunciaran para irse al PRM y que incluso miembros de la dirección política de la fuerza del pueblo una semana antes renunciaron para irse al PRM, lo que indica que estaban como una especie de espías, haciendo de doble agente, escuchando las estrategias y pasándolas para el otro lado y evidentemente eso, por eso era que tú veías que el PRM podía con tiempo atacar los lugares, las posiciones, los dirigentes estratégicos que 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 tenía la fuerza del pueblo y que tenía el PLD porque eso pasó en algún partido pero estamos hablando estamos hablando ahora de manera particular de lo que está haciendo la fuerza del pueblo pues ayer antes de ayer entrevistamos ayer a Rubén Maldonado en Diario Urgente y que dijo él que sí que ciertamente como diría Danilo hay ratas traidoras que algunas se han ido se han ido y que él tiene la percepción de que todavía algunos quedan y que van a ser expulsados vamos a ver la historia en los pasados comicios hubo dirigentes de la oposición que se aliaron al gobierno y al partido revolucionario moderno para apoyar la reacción del presidente Luis Abenader quien ganó con el 57% de los votos pero quienes se alejen de los alineamientos de la fuerza del pueblo serán expulsados no vamos a permitir que no hagan como le hicieron a todos los partidos de exposición que gente en nuestro partido a veces al más alto nivel se sentaban en la misma silla que nos sentábamos nosotros en el comité político pero en la práctica para quien estaba trabajando para el gobierno al más alto nivel claro usted me habla de la dirección política y de la dirección central claro había gente de nuestro en el comité político que al final se fueron al gobierno faltando días para las elecciones y fueron captados por el gobierno entrevistado en el programa diálogo urgente por EN Televisión Canal 31 Rubén Maldonado considera que el expresidente de Don Fernández es el principal aval político de la fuerza del pueblo y el país en cuanto al debate para una reforma de la constitución Maldonado considera que esa modificación sería innecesaria la constitución establece que la elección no es viable no existe no hay que modificarla para eso modificar la constitución para establecer que el ministerio público es independiente por eso ya la constitución lo establece Rubén Maldonado aseguró que el pueblo dominicano será castigado con la reforma fiscal que plantea el gobierno al que acusa del uso de miles de millones de pesos del estado para imponer la reelección del presidente Luis Abinader en los comicios de mayo Maldonado consideró que en la fuerza del pueblo se deben discutir las causas de la derrota del pasado proceso presidencial Franklin Pueyo hace de media noticias bueno evidentemente que el tema que plantea es muy delicado y que el anuncio que hizo el presidente Fernández en la reunión de la dirección central fue clave porque de él se decía que tenía informaciones suficientes y que hubo un momento que yo recuerdo después de las municipales que se había dicho que la fuerza del pueblo tenía informaciones de comportamientos negativos y que iba a haber gente que sería sancionada después del proceso electoral porque hubo comportamientos falta de compromisos con zonas en diferentes pueblos y por otro lado tal y como dices cuando señores yo a veces me pregunto muchas muchas veces me pregunto del equilibrio y la tolerancia en el tiempo de normalidad porque uno ve en las películas cómo operan los mafiosos y los mafiosos cobran porque usted sabe lo que por ejemplo el síndico de Santo Domingo Norte con la confianza y todo el apoyo que se le dio a ese señor entonces gente otros dirigentes de la de esa misma dirección política también una gente un hombre era candidato a senador en Ocoa otro que en Samaná y de repente a los dos o tres días que no que ellos están montados en una casilla yo no sé cómo ellos instrumentan un discurso pero todo ese tiempo que ellos han tenido haciendo su vida pública y dirigiendo y de repente se enganchan en otros procesos que todo el mundo sabía que era rentabilidad bueno pues es interesante que al doctor que se le dice que tolera mucho haga saber esto frente a sus seguidores bueno Leónel Fernández le llamó en su momento oportunistas Danilo Medina le llamó reto traidoras que por supuesto se mueven por intereses y dicho al estilo de nuestro querido compañero Manuel Ramírez se mueven por grasa entonces si usted unifica eso yo diría oportunistas ratas traidoras que se mueven por grasa por dinero por mucha grasa esa es la interpretación que uno saca de las declaraciones que han dado los dirigentes del PLD y de la fuerza del pueblo pero yo creo que sí que tanto el PLD como la fuerza del pueblo se deben de brindar deben brindar para que bueno si ellos van a ser tres gatos que sean tres gatos que sean leales a la causa y a y a los planes que tienen esos partidos porque no vale de nada que se hagan grandes se hagan grandes esfuerzos apoyando a una persona gastando dinero tiempo recursos planificación y un algo etcétera para que luego cuando falte una semana para que falten días como como pasó por ejemplo al PRD la candidata a la visa que el día de Santo Domingo este se les fue dos días antes las elecciones eran el 18 de domingo 18 ella se fue el viernes 16 así pasó con la candidata alcaldesa de San Francisco Macorís con un buen apoyo de parte del PRD y de las fuerzas aliadas y de repente ahora su patrocinador que había ocupado cargo importante en la gestión de PRD de Danilo y de repente se fueron no obstante yo yo tengo la esperanza de que el próximo torneo electoral va a ser más diáfano porque la verdad es que yo cada vez que veo un artículo o escucho a un economista o veo un programa de una entrevista a un economista cada vez que yo veo los números y la desarticulación que hay de las finanzas públicas yo quedo cada vez más espantado o yo vi a través de de el YouTube estuve viendo una entrevista que le hicieron a Majin Díaz que ayer utilicé en un comentario que le hicieron a Majin Díaz y otra que le hicieron al economista Mercedes Carrasco óyeme la verdad es que lo que ha pasado ¿sabe de qué estamos hablando? de que la nómina pública ha incrementado 100 mil millones de pesos mensuales ¿eh? ¿sabes lo que es? no, no es increíble pero usted no leyó el artículo del mayo de Juan Ariel sí pero cuando tú ese número solamente 100 mil millones de pesos mensuales se incrementaron la nómina en cuatro años evidentemente que ha habido un desorden mayúsculo y la verdad es que el gobierno entre todas las reformas que se está proponiendo que está en agenda la más importante la más compleja la más difícil la que tiene mayor impacto político es la reforma fiscal y la verdad es que ya bueno fíjate como dice Maldonado ah lo del código penal es una burbuja para que la gente se olvide del código de la ley de la propuesta de reforma fiscal y la verdad es que el tema hay que tratarlo porque es bastante delicado pero no cabe la menor duda de que para el gobierno lograr concertar con todos los sectores que tienen los números porque tú no creerás que el sector empresarial así como lo sabe Majin Díaz como lo sabe Mercedes Carraco como lo saben todos los economistas Andy Daguarre Jaime que han escrito sobre el tema también los empresarios tienen sus asesores y también tienen la información entonces van a exigir si tú quieres que yo me sacrifique para que aporte más no es para que tú lo dilapides es para que tú le des un buen uso a esos recursos entonces yo creo que quizás eso va a provocar que el próximo torneo electoral primero se cambie la estructura que hay ahora porque todos han indicado que lo que está pasando con el porcentaje que se le da al gasto corriente respecto al gasto de capital eso es sencillamente fatal y evidentemente que habrá que cambiar la estructuración del presupuesto para que se le dé mayor preponderancia al gasto de capital entonces yo pienso que como posiblemente para lograr esa reforma el gobierno tendrá que comprometerse a hacer las cosas mejor eso implicará que el proceso el próximo torneo electoral no habrá tanto tanto dispendio electoral vamos a desearte buena suerte a ti y al país pero yo lo que veo señores que no hemos concluido ni siquiera este proceso no ha sido el 16 de agosto y yo veo que el comportamiento en la república es como si fuéramos otro proceso electoral o es que lo vamos a hacer adelantado bueno mientras tanto vamos a ver hablando de reforma fiscal esta historia interesantísima en la cual los economistas entienden que la reforma fiscal no puede ser solamente obtener una vocación solamente tributaria sino que debe de ser integral tal y como se dice y que busque la manera de que eso provoque promueva una mejor equidad social en la república dominicana vamos a ver para los economistas Daniel Lacalle y Edmundo Rivera una reforma fiscal debe orientarse hacia lograr más productividad y desarrollo para reducir el déficit hay que administrar hay que ser claros en la reducción de los gastos no esenciales y desde luego ser muy serios a la hora de entender que subir los impuestos no solamente no genera mayor crecimiento sino que además empeora la capacidad de la economía de atraer inversión y de atraer capital yo siempre he dicho que no necesariamente tiene que ser aumento de impuestos porque no hablamos de un esquema de disminución de impuestos que buscando impuestos planos de tal manera que la gente paga un canon por ejemplo el sector profesional o el sector informal paga un 10% de su nivel de ingreso tributario y de alguna manera refleja una mayor integralidad para el ex presidente del consejo nacional de la empresa privada Alisandro Macarrulla la reforma fiscal debe lograr enfrentar la inequidad en la distribución de las riquezas yo entiendo que lo que se anda buscando yo creo que de todos los jugadores de la sociedad dominicana es un lograr un instrumento fiscal que contribuya al mejor desarrollo del país a eliminar la exclusión y a crear oportunidades para la población en tanto que para el economista Henry Ebrard se debe abarcar todos los sectores que inciden en la economía nacional y que inclusive esta reforma fiscal sea parte de un conjunto más amplio de reformas entre las cuales el tema del sector eléctrico el tema del sector laboral el tema de la recapitulación del Banco Central y por supuesto de la seguridad social las opiniones de los expertos fueron externadas durante un seminario titulado perspectivas económicas realizado por el centro regional de estrategias económicas sostenibles Félix Montand hace de media la verdad es que cuando tú escuchas a diferentes economistas hay unos que cuando tú lo escuchas tú te atemorizas pero hay una cantidad de economistas que yo me imagino me imagino que cuando hagan una exhaustiva investigación sobre los asesores que hay en el gobierno en la vida económica todos están picando claro y no voy a decir algunos nombres porque hay muchos que quiero mucho pero que yo estoy seguro que por el cambio de discurso y por la ilógica de su posición cuando uno ve los números reales uno tiene que pensar tienen asesorías y muy buenas y es tan buena que ya los interlocutores entiendes la gente que llama a los programas está hablando de ese tema el concepto sigue igualito ya también que la reforma si 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 ese y las calles y protegiendo a los síndicos hay muchos que parece que la hojita se les pierde y memorizan y parece que el tiempo no es muy largo para la llamada entonces se les cae bueno pues nada vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa